Quiero ser un barco Vencedor, ayúdame Cristo por favor Así como tú venciste, quiero vencer Porque estoy en este mundo y tengo miedo de tropezar Si me llevas de tu mano, nunca me sueltes Bajo tu sombra quiero estar, con tus alas cúbreme Que nada pueda dañarme, alejarme de tu amor Bajo tu sombra quiero estar, con tus alas cúbreme Que nada pueda dañarme, alejarme de tu amor Música Quiero ser un vencedor, ayúdame Cristo por favor Así como tú venciste, quiero vencer Porque estoy en este mundo y tengo miedo de tropezar Si me llevas de tu mano, nunca me sueltes Bajo tu sombra quiero estar, con tus alas cúbreme Que nada pueda dañarme, alejarme de tu amor Por tu sombra quiero estar, con tus alas cúbreme Que nada pueda dañarme, alejarme de tu amor Música 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 Música